Blanca Marín presenta Descubriendo el país ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Así, hace 16 años, por Canal 13, iniciamos esta aventura para disfrutar de la naturaleza y sus desafíos Desde la trinchera de Kuru Pagetú Para conocer la historia en los propios lugares de los acontecimientos Para acompañar el día a día de nuestra gente Para conocer su cultura Para disfrutar de su música y su danza Para promover un mejor Paraguay Seguimos viajando con nuestro lema Descubriendo el país Ese Paraguay que no todos conocemos Desde esta calle emblemática de nuestra ciudad capital estrella entre Montevideo y Colón Estoy aquí para invitarles a emprender un maravilloso viaje Por ese Paraguay que todos debemos de conocer Antes de empezar nuestro viaje de hoy Agradecemos a Bema y Flores por su acompañamiento de siempre Así como Café y la cooperativa 8 de marzo limitada A Valentina Tupeluna Spa A la cooperativa Chortiser para sus productos Lactos Trébol A la estación de servicios Petro Chaco de Remancito A la cooperativa Colonias Unidas para sus productos Yerba Mate Colón Y Lactos Los Colonos Y a todas las entidades y empresas que hacen posible la realización de Descubriendo el País Hoy domingo 6 de diciembre del 2020 a dos días de la fiesta mariana más importante del Paraguay Que este año se vivirá de una manera muy diferente Sin esa caravana de los promeseros ascendiendo la loma de Cacupé Que todos los años regalaban al Paraguay y al mundo una estampa muy especial Y que sin embargo está presente en el recuerdo Porque se inició con la fe quien sabe en qué momento de la historia paraguaya Y se iba repitiendo incansablemente durante todos los años Y creemos firmemente que continuará con más fuerza llegado el momento Y como un homenaje a esta fiesta mariana Recibimos al Ángel Antonio que le canta a la Virgen de Cacupé Con su estilo muy especial Virgencita Santa Con mis pies cansados Pero con el alma rebosante de fe Vengo llegando hasta ti En busca de tu bendición Como miles de peregrinos Subo la serra mía Para elevar mi oración Y ahí en tu santuario Te contaré mi dolor Virgen de los milagros Dueña de mi devoción Como buen paraguayo Aquí te traigo mi amor Ave María Aquí te traigo mi fe Ave María Virgen de Cacupé Ave María Aquí te traigo mi fe Ave María Virgen de Cacupé Límpiame mi camino Límpiame todo mi ser De rodillas De rodillas te pido Que no se apague mi fe Como buen peregrino Con el perforo en el alma Llego a tu santuario Bendita Virgen serrana Ave María Ave María Aquí te traigo mi fe Ave María Virgen de Cacupé Ave María Aquí te traigo mi fe Aquí te traigo mi fe Ave María Viggen de Cacupé Ave María Viggen de Cacupé Ave María Ave María No se muevan que ya volvemos Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15 Y no se olviden para vernos todos los domingos a las 13 por el 13 Y los sábados a las 9 horas por Unicanal Y antes del corte les anunciamos que a partir del 20 de diciembre Estaremos junto a ustedes de 18 a 19 horas para seguir descubriendo el país